Hoy vamos a espumar con el jabón Truffy Tangil 1805. En este vídeo voy a demostrar cómo espumar con un jabón de Truffy Tangil, en este caso 1805. Un jabón que tiene una espuma que hay que insistir un poquito en la cara para que sea una espuma protectora, porque si no es verdad que es un jabón que hace una espuma muy volátil si no se trabaja, y entonces como digo hay que insistir un poquito principalmente a la hora de generar la espuma en la cara. A la hora de cargar no es necesario cargarlo mucho tampoco, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Una brocha que hayamos sacado de un bol con agua, escurrirla, no está chorreando de agua, no chorrea, entonces que mantenga una humedad. Y como con todos los jabones duros, cargamos un poquito. Aproximadamente es esto. Bien, ahora pasamos a espumar en la cara. Bueno, vamos allá. El problema es que sí que cuesta un poquito más la espuma y la espuma que nos va apareciendo ahora es una espuma muy fofa, podríamos decir. Muy volátil, no protege nada. Bueno, ahí ya va. Ahora, como yo no soy de llevar como os he enseñado la brocha chorreando de agua al jabón, pues yo ahora sí que lo que tengo que hacer es ir añadiendole un poquito de agua a la brocha. Incluso ahí ya se empieza a ver que la espuma ya empieza a coger un poquito de cuerpo y empieza a quedar la piel impregnada de la espuma. Bueno, que la crema, en este caso es un jabón de 1805, que la crema de 1805 genera espuma con mucha más facilidad, pues sí, no hay ninguna duda. Pero bueno, para el que tenga un jabón de estos, que le guste el jabón y que como en algún caso ha habido alguna persona que me ha dicho que le cuesta mucho y que no, que es una espuma que no le gusta porque es que parece que se le ve enseguida, pues ya veis que hay que trabajar un poquito más. Ahora voy a coger el bol y le voy a añadir una gotita de agua a la brocha. Ojo, muy poquito las puntas. En tocar, o sea, lo que pueda coger la brocha, no solo las puntas, ni gotea y ya lo he mojado, eh. Ahora, ahora tengo una gotita, eh, ya lo he mojado. Y ahora es cuando se seque, empiezas a hacer espuma por todos lados. Fijaros que cuando, cuando he cargado, ni he escurrido la brocha, yo ni, ni me he mojado los dedos con la, ni me he manchado los dedos con la espuma. Vamos a tocar un poquito las puntas, hacerle así por si escurre un poquito, y, y ya tenemos espuma. Y bueno, pues, espero que sirva un poquito de referencia, y que os pueda ayudar, fijaros, la espuma que tiene ya la brocha. Y es, y es una espuma buena, eh, ya no es una espuma volátil que, que seguida se va a ir. Pero, bueno, recalcaros otra vez, pues, un poquito lo que era al principio del vídeo, ¿no? Yo cuando voy con la brocha, la, la escurro un poquito bien desde el bol. La escurro bien. Luego empiezo a trabajar con el jabón. No me desespero, porque si no, sí que, no tiene nada que ver con la crema de, de trufita ángil. Y luego, ya habéis visto que se lo he mojado una vez. Mojo, sin que salga la brocha escurriendo de agua ni nada. Y, y empiezo. Y, bueno, aquí ya veis que hay espuma para, para dos pasadas tranquilamente. Que yo es lo que me suelo hacer. A la persona que se pueda hacer tres, pues, tendría que cargar igual un poquito más, o, no sé si incluso podría valer para tres, eh. Bueno, pues esto es todo y espero que, que os sirva de ayuda para vuestros aceitados. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.